Vamos a saludar como cada 15 días al defensor de la audiencia de Canal Sur, Patricio Gutiérrez del Álamo, hoy desde Málaga. Buenos días, Pachi. Hola, buenos días, Keca. Vamos a hablar hoy sobre un tema que está de plena actualidad y que es bastante polémico, el caso Tenerife y el papel que en el mismo han desempeñado los medios de comunicación. Pachi, ¿se ha contribuido o hemos contribuido todos a que un inocente haya sido visto como un culpable? Bueno, en mi opinión sí, desde luego, y ese es el motivo de mi intervención de hoy. Lo que ha pasado nos debe llevar a una reflexión de cara a ofrecer un mejor servicio al espectador. Las primeras noticias que nos llegaron de agencia llevaron a Canal Sur Televisión y a otros medios a informar de que una niña de tres años permanecía ingresada muy grave en un hospital de Tenerife, tras ser presuntamente violada, golpeada y quemada por el compañero sentimental de su madre. Siempre se habló de presunción de inocencia en nuestras informaciones, pero las imágenes que se ofrecieron fueron las del joven detenido, esposado y entrando en una comisaría, a la vez que se oían gritos del público presente. Son las que estamos viendo en este momento. La niña, desgraciadamente, falleció y la autopsia reveló que no había sido violada, no había sufrido malos tratos y su muerte se debió a un golpe en la cabeza, digamos también que presuntamente mal diagnosticado. Esto ha sido generalizado en todos los medios y en el caso de Canal Sur Televisión, como en otros, tanto imágenes como información procedían de agencias de noticias. La pregunta que se hacen algunos espectadores es si hemos obrado bien en este caso. ¿Y esa es una pregunta, Pachi, con respuesta o no? Bueno, es una pregunta, es complicado, la verdad. Hemos actuado, como en otras ocasiones, con material de agencias a las que habitualmente damos crédito. Por tanto, hemos recibido una información que simplemente hemos transmitido. Si viene al caso, para terminar, lo que dice la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que yo creo que todos estamos afectados por ella. Ha expresado esta asociación el lunes, pasado públicamente sus disculpas al afectado, aunque de poco le van a servir. Y ha pedido una reflexión a los periodistas sobre el tratamiento informativo del caso. No solamente a los periodistas, esta reflexión incluye a la sociedad y es sobre si el ritmo al que hacemos las cosas es el más adecuado. De momento, por lo tanto, lo que toca ahora mismo es pensar.